Mi nombre es Willos Retanzos y yo soy socio fundador de GrowIT. Me gustaría iniciar mi plática preguntándoles quiénes de los presentes conocen lo que es un ERP. Pueden alzar la mano. Muchas gracias. Excelente. Pareciera un poco trivial, para que todos estemos en el mismo canal, voy a dar una breve introducción de forma muy general que es un ERP. Es un software muy común que se ocupa en la gran mayoría de las industrias. De entrada, el ERP es un software de gestión que cubre los distintos procesos de negocio de una compañía. Desde la gestión de las ventas, procesos como la generación de la factura electrónica, cubriendo el proceso de compras en donde la compañía administra las materias primas o los servicios que adquiere. Pasando por la cadena de suministro, que en términos muy simples, pudiéramos decir que es el almacenamiento y la gestión de las materias. Y todo eso va reflejando la capa financiera de la compañía, gestionando la contabilidad para que puedas saber si tienes finanzas o no sanas. Hoy en día, hay muchísimas marcas de ERPs para todas las industrias, para tamaños de industrias, para diferentes países, etc. Nosotros, en específico, trabajamos con el ERP de Microsoft, con la suite empresarial que se llama Microsoft Dynamics. Y su versión se llama actualmente 365. Quiero platicarles un poquito dónde está esta industria y cuáles tipos de industrias ataca. Lo que quiero comentarles es que hoy en día, en México solamente hay alrededor de 500 empresas que utilizan Dynamics. y en el mundo muchos más, el core del ERP es el mismo que está en China, que está en Rusia, que está en México, que está en Latinoamérica. Si bien cada uno de los países está localizado, el core es el mismo. Les voy a platicar un poquito en qué industrias hemos participado y en qué industrias está el ERP. Y puede estar en industrias como Retail, no sé si conocen esa industria, hace ositos, o sea, tú vas y haces tu osito. Esa industria hace osos y utiliza el ERP para la venta directa. También hay empresas financieras, como la Bolsa Mexicana de Valores. Ellos tienen todo su back office corriendo en Dynamics. También hay empresas de distribución, como Grupo Alcione. Esta empresa es una empresa de distribución eléctrica. Uno de sus clientes más famosos es el Mayan Palace. Ellos proveen de todo el material eléctrico y de iluminación a estos hoteles. También está presente en industrias que tienen procesos de producción complejos. Calidra es una de las principales empresas productoras de cal en el país. Nosotros ayudamos a hacer el deploy en Argentina y Chile para extender la funcionalidad mexicana que estaba acá en las compañías que están en el norte del país, en el centro y Sudamérica, hacia Argentina y Chile. Y también el ERP está presente en industrias con manufactura compleja. Por ejemplo, Renault Racing Team, sus coches que corren en la Fórmula 1 se gestionan a través de Dynamics, la construcción del coche. Y también está presente en industrias petroquímicas. Allí en la industria petroquímica tenemos a IDESA. IDESA es una petroquímica muy importante de México y lo que hicimos en ese cliente fue construir toda la cadena logística que está en la parte superior. Nos basamos en la funcionalidad nativa y pusimos arriba particularidades específicas de esta industria. Pues bueno, después del comercial de Microsoft, que espero me lo paguen, les voy a platicar un poquito de qué hacemos, cómo aparecemos en la película. Ya tenemos que Microsoft hace un ERP. ¿Qué hace Grow? Para entender un poquito a más detalle qué hacemos, les voy a platicar un poco de la película Un cliente vive cuando va y compra un ERP. El cliente encuentra en Microsoft la solución que necesita, ya sea porque tecnológicamente es el correcto, porque cubre sus necesidades, porque está ad hoc a su industria, etc. Una vez que lo encuentra, contacta a Microsoft. Microsoft voltea a ver un canal de partners o de empresas consultoras, que el core de estas compañías es entender perfectamente qué hace el producto de caja y adquiere a través de Microsoft y esta empresa el producto. Inicia una fase que le vamos a llamar implementación, en donde la empresa consultora inicia una labor consultiva con el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que analiza los procesos de negocio que están puestos dentro de la compañía y los compara contra el ERP, hace una cosa que se llama Fit and Gap. El Fit and Gap no es más que saber qué procesos de negocio hace el ERP y aquellas diferencias o cosas que no hace. Bueno, este proceso es el paso número tres, en donde el cliente y la empresa consultora dijo hey, a este software le hace falta esto o necesitamos hacer esta especificación de la industria. Y ahí es donde entramos nosotros. Lo que comúnmente hacemos son construimos verticales específicas sobre la industria, conectamos otros softwares con el ERP, intercambiamos datos, o bien personalizamos el ERP para que sea mucho más usable para el usuario. Como les platicaba al inicio, hay usuarios que todo lo que hacen en su día de trabajo es sentarse y meter data al ERP. Entonces, en este sentido, es importante que dentro del ERP encuentren tanto la usabilidad correcta como también la automatización de ciertos procesos propios de la industria. Pues bueno, aquí es en donde aparecemos en la película. Les quiero platicar en este tiempo, desde mi punto de vista, extender un ERP es muy distinto de hacer software desde cero. Es muy gratificante, pero presenta retos mucho más interesantes. Ahí está el muñequito del ego. Tu código que tú escribes tiene que tener tres características fundamentales. Tiene que ser 100% compatible con las funciones existentes del ERP. Tiene que ser simple. Y tiene que ser actualizable, porque la velocidad a la que Microsoft libera las actualizaciones y las nuevas tecnologías que están imbebidas en el producto es sumamente grande. Y cuando tienes una base instalada de miles y miles de empresas que lo usan, no te puedes dar el lujo de ir haciendo la actualización una por una. Tienes que construirlo de tal modo que tu código sea 100% actualizable. Haciendo una analogía, digamos que el producto de Microsoft es una pieza de Lego que ya está construida y lo que nosotros hacemos es poner encima de ella piezas adicionales. Lo tienes que hacer con la ingeniería tal que la pieza base no colapse, pero que tu pieza que pusiste en la base superior sea eficiente y trabaje de forma transparente con la base que ya tienes. Uno de los mitos a los que usualmente me enfrento cuando les platico a las personas lo que hacemos es que usualmente los ERPs se asocian con software o arquitecturas antiguas. Hay un software muy común en la industria al principio que se llamaba SAP y que de ahí haya quedado esta industria del tema de ABAP si quien lo haya escuchado que son tecnologías digamos que funcionaron hace muchas décadas. En nuestro caso no es así. Nosotros hoy trabajamos con arquitectura cloud puesta en servidores en Azure. Todo el ERP está basado en una arquitectura de tipo nube y tiene también entornos de desarrollo modernos como Visual Studio. Recientemente cada una de las soluciones empresariales fueron embebidas con inteligencia artificial. Es decir, ya hoy el ERP fuera de caja implementa soluciones de inteligencia artificial a través de Microsoft Cognitive Services. Esto les platico porque nosotros al extender el ERP tenemos que entender perfectamente dos cosas. La tecnología sobre la que está puesta el ERP y entenderlo a profundidad para ver qué necesitamos hacer para extenderla. Esto nos ha llevado a que cada una de las personas que trabaja en la compañía como desarrollador entienda de temas de Azure, tenga conocimientos también de Microsoft Cognitive Services y nos ha llevado a explorar temas de inteligencia artificial. Estoy muy orgulloso de esta lámina. Les voy a decir por qué. Durante mucho tiempo nosotros somos una compañía que lleva alrededor de 15 años haciendo lo mismo que les platiqué hace unos momentos. Y nos costó muchísimo trabajo determinar cuál era el proceso de entrenamiento adecuado para que un desarrollador pudiera ser un buen desarrollador de ERP. Nosotros creemos firmemente que un desarrollador de ERP tiene que tener características distintas. Y de ahí que hayamos puesto todo el empeño durante años y experimentado y demás hasta llegar a este proceso de entrenamiento que tenemos hoy en día. En el cual invertimos entre seis meses y un año en cada una de las personas que entran en la compañía. Lo primero que les mostramos les enseñamos a estos grupos es el lenguaje. El lenguaje es propio del ERP se llama X++ y para aquellas personas que de repente vienen de otros lenguajes como Java damos ideas de cómo trabajar con Visual Studio y también damos entrenamientos específicos sobre esa herramienta. Lo siguiente yo creo que el diferenciador principal de la compañía es que un desarrollador de ERP tiene que conocer perfectamente el proceso de negocio que está solucionando. Si bien no tiene que tener todo el conocimiento de qué es la cadena de suministro o qué es la gestión financiera o exactamente qué es un asiento contable o lo que está atrás de eso si tiene que entender a la perfección que el código que está escribiendo puede resolver cierta problemática de negocio que está puesta en la compañía. Y es por eso que los dotamos de skills en cadena de suministro gestión financiera y es parte de su entrenamiento. Posteriormente como les pude mostrar en la lámina anterior pues atendemos a clientes que crean un osito hasta clientes que se encargan de la distribución de gasoductos o clientes que se encargan de fabricar una fórmula avanzada para la cal. Entonces conforme vas en el entrenamiento que es un entrenamiento iterativo los vamos involucrando en diferentes industrias es decir hoy puedes estar en un proyecto de retail en donde lo que vas a aprender es que es un rebate que es un desconto comercial que es una oferta cómo se administran el día de mañana podrías estar en un equipo que va a estar en una industria de producción en donde vas a aprender qué es un costo estándar cómo se pueden entender esos tipos de conceptos porque no sólo lo extendemos hay ocasiones en las que construimos cosas o verticales complejas de la industria y por último y no menos importante si bien no somos una compañía en infraestructura creemos que para hacer las cosas bien tenés de conocer el producto que vas a extender entonces como les platicaba en la lámina anterior el RP de Microsoft está puesto sobre una arquitectura de tipo nube que es Azure entonces cada uno de los desarrolladores recibe entrenamiento en estas tecnologías para saber dónde está viviendo el código que están escribiendo y me siento muy agradecido con la revista porque este reconocimiento que nos dio es realmente un reconocimiento no a la compañía sino a cada una de las personas que trabajan dentro de la compañía nosotros ponemos en especial empeño en que cada una de las personas que se encuentren en la empresa se sientan inspirados nuestro mejor asset como una empresa de desarrollo y que ofrece servicios no es un producto son las personas que trabajan en ella y les quiero contar una historia hace más de 10 años mi socio Julio César Morales que lo van a encontrar en nuestro stand y yo fundamos esta compañía con un solo ideal que era que fuera una compañía en la que a nosotros dos nos hubiera gustado trabajar nosotros somos desarrolladores así nacimos y ese ideal lo hemos seguido conservando y lo tenemos muy muy presente y reforzando en el equipo día con día queremos hacer de Grow un lugar en donde te enfoques en lo que te gusta que es codificar y que las demás cosas las vayas aprendiendo de una manera en la que vas generando eficiencias y vas aprendiendo hemos implementado algunas cosas interesantes en la compañía que le permiten a las personas auto evaluarse y tener un ambiente laboral agradable como por ejemplo fomentamos la certificación de cada una de las personas que trabaja después de este proceso que yo les platicaba en donde te capacitas etcétera nosotros pagamos la certificación de cada una de las personas para garantizar la calidad de nuestros desarrollos y los seguimos motivando para que sigan adquiriendo estas certificaciones para que vayan midiendo sus conocimientos conforme van avanzando dentro de la empresa otra de las cosas que también fomentamos dentro de la compañía es que tenemos horarios que son part time home office y part time en la compañía y en relación a eso muchos me preguntarán oye por qué no estás 100% remoto les voy a platicar algo que tomamos cierto cariño por cada una de las personas que se involucran dentro de la compañía y les voy a platicar una anécdota de una persona que tocó a la puerta y me dijo me voy de la compañía y yo le pregunté por qué te vas de la compañía me voy de la compañía porque un tiempo hace alrededor de un año y medio nosotros implementamos en la compañía 100% home office y se me siento solo me volvió remitaño le hablo al garrafón siento necesito hacer una comunidad necesito platicarle a alguien que está a mi lado necesito verlo necesito tener contacto con él y necesito platicarle mis problemas porque sí hoy en día las comunicaciones son muy avanzadas y tenemos Skype y todos trabajan a través de chat etcétera eso está bien pero también el contacto humano es algo que nosotros quisimos fomentar en la compañía y desde entonces hicimos part time para que dentro de las empresas pues también tengas la oportunidad de compartir con personas que se dedican a lo mismo tus experiencias tus frustraciones las experiencias con nuestros clientes con nuestros partners y puedan agarrar en un ambiente de confianza pues desahogarse y por eso es que tomamos esa decisión de hacer part time home office y part time dentro de la empresa hemos crecido de esta manera y hoy en día ofrecemos tenemos hoy dos vacantes la primer vacante es una vacante de trainee creemos mucho en el talento que hay en México creemos mucho en que lo que hace falta en México son oportunidades y con esta metodología probada que nosotros tenemos lo que llegan ahí prácticamente es a entrenarse y a aprender de esta tecnología ese es uno de los programas es un programa de trainees para más información de ese programa de trainees ahí en el stand nos pueden buscar y el otro programa que tenemos es para gente que esté recién egresada y que esté empezando a trabajar y que esto que de repente vine y les platiqué de forma muy rápida porque no tengo un timer no sé si llegué a mis 15 minutos o no pero de esto de forma muy rápida les puedo yo decir mucho más a detalle y en el stand y si les interesa el tema de soluciones empresariales si les interesa lo que yo les vine a platicar pues puedan buscar una oportunidad dentro de la compañía nosotros vamos a hacer un proceso de reclutamiento en el mes de marzo en donde vamos a recibir CVs vamos a aplicar ciertos exámenes y vamos a comenzar con este programa de entrenamiento en el mes de abril sería nuestra octava generación la primera la primera parte es presencial porque precisamente queremos que hagan unión en cada uno de los grupos y que se puedan contar las frustraciones a cada uno de estos no lo entendí etcétera posteriormente una vez que se termina este programa ya pasan a un horario flexible perfecto y ya